La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis El Señor Dios se dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y a cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un detalle sobre Adán que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. El Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como paga fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos, que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los hermanos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronando de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que, para quien y por quien existe todo, llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionando, mediante el sufrimiento, al Jefe, que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del Cristo. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. por la gracia de Dios. ¡Aleluya! 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 Señores, déjame con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Mar. En aquel tiempo, acercándose a unos mariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a fuego. ¿Le he visitado al hombre refugiar a su mujer? Él le replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir acta de divorcio y refugiar a Jesús. Por la belleza de sus corazones dejó escrito Moisés de Pesejo. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y será, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y les dijo. Si uno refugia a su mujer y se casa con otra, comete al interio contra la primera. Y si ella refugia a su marido y se casa con otro, comete al interio. Palabra del Señor. La insolubilidad del matrimonio encuentra aquí su raíz y su razón profunda y sagrada. Cuando los pariseos interrogan a Jesús acerca del divorcio, el Señor subraya las normas mosaicas dadas por del quedar de los ojos. Pero aclara que al principio de la creación no fue así. Y concluye que lo que Dios ha unido no nos separe el hombre. Asegura la estabilidad y la santidad de la familia, no solo para el bien de los hombres, sino también de los hijos. Por eso vemos que la respuesta de Jesús va al fondo es absoluta. La voluntad de Dios es que la unión permanente y que no se dé la separación entre vos. El cometido de los padres creyentes es precisamente inculcar la doctrina cristiana en las virtudes evangélicas a sus hijos. Así, el matrimonio coopera en la difusión del reino de Dios. La familia se hace entonces multiplicadora de los bienes de Dios, y así se hace entonces testimonio vivo ante las familias más débiles por su compromiso en el Evangelio. El hermano Mundial, el fantasma de los que Dios ha unido no nos separe el hombre. Acabe nuestra profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre, todo Poderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿Veis en Jesucristo, Hijo Único de Dios, que nació, padeció y resucitó para salvarnos? ¿Veis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, confiando siempre en su infinita misericordia y a las peticiones digamos con fe. Por la Iglesia Universal, para que unidos bajo un mismo corazón, podamos entregarnos con generosidad a nuestros hermanos más necesitados. Por los que tienen el cargo de dirigir los pueblos, para que constantemente busquen la justicia y el desarrollo social. Por los enfermos que se encuentren en sus casas, para que todos los días experimente el amor salvador de Cristo y su presencia reconfortante. Por las mujeres que están en gestación, para que ellas que le han dicho sí al proyecto de Dios en su vida, crezcan en sabiduría y perseverancia en este don de ser madres. Por nosotros, reunidos como familia, para que cada día vivamos con radicalidad la alegría del Evangelio, buscando siempre la unidad entre nuestros hermanos. Por nosotros, reunidos como familia, para que cada día vivimos. ¡Gracias por ver el video! 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 San José, los apóstoles, San Bernardo y todos los santos por tuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, a Penedrín en la tierra. A tus servidores, Papa Francisco, a nuestro obispo vital, al orden episcopal, a los trepíteros y diálogos, y a todo el pueblo rencido por ti. Fuérdate de esta comunidad parruquiana, de San Bernardo encomendada a mi cuidado. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y a cuantos murieron y cuantos sal, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todo el mundo de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los tiempos. Por Cristo, concedes al mundo, a ti Dios, Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo, amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás bien, santificado sea. Venga a nosotros, Rey, ha nacido voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro parte cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendición del nuestro salvador, que es el Cristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o te, mi paz o todo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre, concedle la paz. La paz del Señor es de siempre, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz del Señor es de siempre, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. La paz del Señor es de siempre, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Este es el portero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor. El Señor es de siempre, concedle la paz y la unidad. El Señor es de siempre, concedle la paz y la unidad. La paz del Señor es de siempre. Amén. 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 Oremos. Dios Omnipotente, presiado con este alimento y bebida celestial, conceden los seres transformados en a gem en quien hemos recibido este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Señores, tengo usted, recordemos que estamos en el mes misionero, donde tomamos conciencia de que todos y cada uno de nosotros somos misioneros y tenemos la tarea de anunciar a Jesucristo con nuestro testimonio de vida y con nuestra palabra. Este mes de octubre recordemos el rezo del Santo Rosario en familia. Muy buenas tardes. Hoy quiero hacerles una invitación para que el Monseñor Francisco Javier nos dé esta bendición, nos vamos a traer en la entrada. Ya les sientas, queremos regalarles a todos este CD con la imagen de nuestro Señor, la misma propia y nuestra Señora de la Milagrosa. El CD nos trae el Padre de la Cámara, la cual va a la consagración a los estudios de los milagros y la familia, el Santo Rosario, entre otras traducciones y oraciones de más. Este CD es totalmente gratis, no tienen que dar ninguna otra. Y también les voy a regalarles esta imagen de nuestro Santo Juan Pablo Segundo, el CD, que también sirve la imagen de los milagros, también es gratis. Cualquiera de las redes de la Cámara, gracias a nuestro Señor, gracias a ustedes, sin limitación, es que no se hagan a lograr, sino a ustedes. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz, que tengan feliz semana. Dios Todopoderoso, hiper, dispueltos y oraciones de más resistente Soraya, le помощью de los milagros, nos traje las ventas de la vida, de la humildad, que baila contigo hoy día, tu sol no coge todo el día, que ha sido escrito tu amor que madre, tu lujer creyó, a ser de Dios, y a mi pago, que ha sido escrito tu amor que madre, tu lujero creyó, que trae gracia a la vida, de la humildad, que ha sido escrito tu amor que madre, tu lujero creyó, que ha sido encendido o encendido la Advisión Black, que ha sidoắp la humildad, que 해�aban por el principio hoy día, ¡Gracias!